A seis meses de haber sido reportada como desaparecida, Ana Laura Guerrero Albarrán, quien fue vista por última vez en el rincón de San Lorenzo, en Toluca. Este miércoles sus familiares aseguraron que su expareja se encuentra en prisión preventiva desde hace mes y medio, pues las cámaras de vigilancia del C5 del Estado de México detectaron a esta persona que se la había llevado el 22 de octubre de 2020 a las 13.30 horas. De hecho, él tiene detenido un mes y medio más o menos, pero obviamente su detención fue por eso, porque cámaras de seguridad y ubicaciones del teléfono de mi mamá, pues vieron con que él se la había llevado. Las últimas ubicaciones de mi mamá fueron en Ixtlahuaca. La madre y la hija de Ana Laura refieren que ya se había interpuesto dos denuncias contra la expareja por parte de la hora desaparecida y que había una medida de restricción. En el 2020, pues fue que se levantaron las carpetas de investigación, porque esta persona la privó de su libertad, la golpeó, la violó, la roció con gasolina, o sea, pues él ya tenía antecedentes y mi mamá ya no quería estar con él. Además, señalaron que la expareja se llevó a la mujer hacia Ixtlahuaca pese a tener una medida de restricción y que como parte de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se realizaron las diligencias en un terreno propiedad del presunto victimario, en donde no se localizó algún indicio. Hasta el momento su familia pide que se dé con el paradero de Ana Laura y que sean las autoridades las que esclarezcan los hechos.